Vamos a compartir el testimonio ahora de Carlos Almirón. Él es el propietario de una tienda de ropas que está ubicada por calle San Lorenzo al 1400 que entre la noche del sábado y madrugada del domingo fue visitada por delincuentes que se llevaron alrededor de 120 mil pesos en mercadería. Abrieron hace menos de un mes, así que imagínense cómo está este propietario del local que obviamente nos dio su testimonio. Me llamaron la policía, nosotros estuvimos el sábado atendidos hasta las nueve y media de la noche y llamó la policía y me dijo que me presenten el lugar porque habían sustraído toda la ropa que quedaba acá en el local. Y encontramos así vacío el local, vacío, toda la ropa que había, todos se llevaron. ¿Por dónde entraron? Porque vemos que es un local, no es muy grande y en este momento, bueno, la única entrada que tiene es acá por la puerta delantera. Sí, nos forzaron la cerradura con barrote por lo que me dijo la policía y hicieron reventar la perilla, no más te quiero decir. Y bueno, por eso, entraron así. ¿El local cuenta con servicio de alarma, servicio de cámaras? No, nada todavía no, nada de eso todavía. Estábamos hace un mes, estábamos así que estábamos arrancando recién y ahora bueno, empezá de nuevo. Sumando, bueno, la cantidad de ropa que llevaron, más dinero en efectivo aproximadamente, ¿cuánto estamos hablando? Y 120.000 pesos es lo que más o menos teníamos todo porque tengo anotado todo y es lo que más o menos nos falta ahora. Y ahora con lo que teníamos invertido era ir a traer ropa para tener más cantidad de ropa nomás, pero ahora tenemos que empezar de cero, no, no queda otra. Bueno, justamente producto de, me imagino, la bronca que tuviste ese día, pusieron un cartel muy llamativo en el frente del negocio. Sí, sí, necesitábamos que sea llamativo para que la gente sepa que íbamos a seguir, que no íbamos a quedar ni nada de eso y queríamos que sepa que tenían que volver miércoles y tenían que estar acá. Y ahora necesitamos más que nunca la ayuda de todos para poder salir adelante. ¿Hasta el momento no hubo testigos? ¿La policía no te pudo comentar si pudo dar con alguno a estos sospechosos? La policía tiene datos, es lo que me dijo. Sí, se portó muy bien la policía, la verdad que tengo que agradecer a eso. Estuvieron todo el domingo acá, me llevaron aquí para allá y estaba trabajando, ahora mismo tengo que volver ahí, así que se me está portando muy bien, ojalá que pueda resolver algo al menos.